Según los datos aportados por el octavo informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social, estamos en un proceso de feminización de la pobreza. La probabilidad de las mujeres de caer en la exclusión social es mayor que la de los hombres. El impacto de la pobreza es más fuerte en su caso, así como la dificultad para salir de esta situación. Esto tiene que ver con la feminización de las cargas familiares, la elevada dependencia económica, la precariedad laboral, la dificultad de acceso a un empleo y a una vivienda y la violencia de género y el deterioro psicosocial, que en su caso suele ser mayor. Son factores de exclusión que afectan a este colectivo especialmente, que lo hace más vulnerable y dificulta su recuperación e inserción social. El octavo informe FOESA también recoge cómo cada vez hay más mujeres sustentadoras principales del hogar en situación de exclusión social. Así, señala que en la actualidad, las familias monoparentales, la mayoría de ellas sustentadas por mujeres, junto a las familias numerosas, son los grupos más expuestos a la exclusión en Madrid. Cáritas Diocesana de Madrid cuenta con cinco recursos específicos dirigidos a evitar desigualdades, acompañar y dar respuesta a las mujeres, un colectivo especialmente vulnerable en nuestra sociedad. Son cinco proyectos que tienen como objetivo brindar la asistencia que más se ajusta a la mujer a través de procesos de recuperación y motivación para mejorar sus condiciones de vida y favorecer su inserción en la sociedad a todos los niveles. Se trata de proporcionarles una atención integral que aborda desde un acompañamiento para mejorar su formación profesional o fomentar su desarrollo personal hasta proporcionarle servicios de higiene, lavandería, cafetería o incluso residencia para las que así lo requieren. Cedia Mujer. Hace poco más de un año incorporamos un centro nocturno de acogida temporal, Cedia Mujer, exclusivo para mujeres en situación de sin hogar para dar respuesta al aumento y especial vulnerabilidad de las mujeres en calle. Cedia Mujer abre puertas desde las 21 horas hasta las 9 de la mañana de lunes a domingo, incluidos festivos, ofreciendo de forma transitoria a 20 mujeres, una cama, cena, ducha, un espacio de descanso y desayuno. Tras su estancia en Cedia, 13 de estas mujeres han continuado recibiendo atención integral, psicosocial, desde los pisos que forman el proyecto Construyendo un Hogar, de Cáritas Madrid, desde donde desarrollan habilidades enfocadas a su plena autonomía. Casa de acogida María Raffles. Este residencial acoge también a mujeres que aún necesitan un cierto acompañamiento para dar el salto definitivo a la vida autónoma con sus propios recursos afectivos, económicos y sociales. Ayudadas por las hermanas de la caridad de Santa Ana, las mujeres desarrollan aquí habilidades de relación, convivencia, gestión y administración del hogar. Hogar Santa Bárbara es un proyecto residencial tutelado al que acuden mujeres en el periodo de gestación, parto y posparto que están solas y en situación de dificultad. El hogar ofrece un acompañamiento individual que les ayuda en su preparación como madres de convivencia social, planificación económica y orientación, tanto laboral como residencial. El pasado año acogió a 22 mujeres y 25 menores. Centro Abierto de Atención a la Mujer, situado en la calle Concepción Jerónima 19. Cuenta con capacidad para 74 mujeres en situación de exclusión social, a las que ofrece unos servicios para atender sus necesidades básicas, así como un lugar de encuentro, asesoramiento, y escucha para mejorar su calidad de vida. Las mujeres pueden acceder a una ducha y a un kit de higiene femenina, lavar su ropa y enseres y descansar en una sala común con televisión, juegos de mesa y ordenadores. También pueden tomar un café y una merienda. Centro de día Alonso Cano. Es un espacio de encuentro y acogida desde donde se trabaja la integración social de las mujeres y se previene en situaciones de marginalidad. Para ello se trabajan sus necesidades sanitarias, psicológicas o de autoestima e incluso jurídicas o educativas. Se atiende a distintos perfiles de mujeres, sin red económica y familiar, víctimas de violencia de género y o con problemas de salud mental, etc. Tenemos que salir adelante. Con llorar no se va a solucionar, sino ser positivas. Si hay un problema, se tiene que resolver.